Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy, madre mía, lo que me han mandado los amigos de Tops Vaya cajita que me han mandado mis amigos de Tops Bueno, ni que decir tiene que estas cajitas las hemos recibido más youtubers No solo yo, evidentemente Pero es de agradecer que una marca tan puntera en el mundillo del coleccionismo Como es Tops, que haya tenido la deferencia de hacer estas cajas y mandarlas Sin nadie pedirlas, es decir, yo la he recibido así sin más He recibido una carta, o sea, una caja no sabía exactamente de que venía Por eso he abierto la caja, no sabía de que iba el rollo Y me he encontrado con esto, o sea, vaya gesto increíble de Tops Y que la verdad deberían tener en cuenta otras marcas Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que la verdad es que miran bastante poco Vamos allá, vamos a abrir esta cajita que quiero compartiros con todos vosotros Con todo el material que nos han enviado Tops Para que abramos aquí en el canal Para que veáis todo lo que está apostando fuerte, fuerte, fuerte Por nuestro país, ya sabéis que Tops siempre ha estado ligada a la Premier, por ejemplo Este año ya no Ha adquirido hace años los derechos a la Champions League Y sobre todo en Estados Unidos, es una marca punterísima Y que apuesta mucho por el béisbol también En coleccionables Y la WWE, que es algo que aquí en el canal ya lo subí bastantes veces Y que os suele gustar bastante Y que subiremos No me lío, no me lío Que ya sabéis que cuando cojo la carretilla pues no para de hablar Vamos a abrir, vamos a abrir un poco lo que hay Vamos a hacer el unboxing de esta cajita Y luego después, posteriormente, pues habrá más vídeos Pues abriendo lo que hay dentro, ¿vale? Pero vamos a enseñaros lo que ha venido hoy Plastiquito Plastiquito Y, madre mía, madre mía A ver, a ver, a ver, a ver lo que hay aquí Empezamos por aquí Una cajita completa de Match Attacks de la Champions League Completita, completita Con su precinto nueva Para abrirla en el canal, ¿vale? Ahí está, 30 sobres De la Champions League Match Attacks Champions League Ya sabéis que este año traen Bueno, ya vimos Que traen los cromos de Europa League Las cartas de la Europa League también De los equipos españoles Así que muy, muy, muy guay Una cajita para que podamos abrir Y a ver qué cartitas chulas nos salen Tenemos otra cosa aquí Que es la nueva colección Que ha sacado tops en nuestro país De la Champions League Que es Crystal Crystal es una colección Que la temporada pasada salió Creo recordar que en Italia No sé si en Francia también Pero salió en Italia Aquí en España no salió Y que tuvo mucho éxito en Italia Se vendió muchísimo Y por eso ha llegado este año A nuestro país ¿Qué es Crystal? ¿Qué es Crystal? Pues son cartas plásticas ¿Vale? Son cartas plásticas Que seguro que las habéis visto En algunas otras colecciones Haremos un vídeo sobre esto ¿Vale? Están algunos kioscos ya De nuestro país Y es una colección chulísima Brutal A mí me encanta Me encanta Yo he abierto algunos sobres Y me encanta Siete cartas Sobres de dos euros Y aquí tenemos una caja completa De 24 sobres de Crystal La abriremos también Y aquí Hay una cajita Madre mía Una cajita sorpresa ¿Qué pintaza tiene esto? Esto lo vamos a ver después Vamos a ver por aquí ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos Un pack de inicio De Match Attacks Champions League Por supuesto Tenemos otro pack de inicio Epa A ver que me caigas O sea Serían dos packs de inicio De Match Attacks Champions League ¿Vale? Como el anterior Versión España Tenemos Pack de inicio De Crystal ¿Vale? Veis que ese archivador Es pequeño ¿Vale? La colección es pequeña Y aquí tenéis Mira, fijaros Esta cartaza De Lionel Messi Madre mía Que cartaza Fijaros Que brutalidad Que brutalidad de colección Starter pack De Crystal Otro starter pack De Crystal También ¿Vale? Con su archivador Y su carta especial Ahí de Messi Y Archivador De los stickers ¿Vale? A ver, a ver Que se enfoque bien Ahí Dos O sea Dos Y ya no sé Estoy tan nervioso Viendo esto Dos Dos Packs de inicio De la colección De stickers ¿Vale? De la UEFA Champions League Ahí está Y nada más ¿Vale? Dos packs de inicio De Crystal Dos packs de inicio De stickers Y dos packs de inicio De Match Attacks Estos packs de inicio Haremos un sorteillo ¿Vale? Haremos un sorteillo Con ello Haremos aquí en Youtube Y también haremos En Instagram ¿Vale? Haremos un sorteillo Para que Que os estéis interesados Que bueno Pues así tenéis Archivador de la colección Para empezarla O si os interesan Las ediciones imitadas Que aparecen en los packs de inicio Bueno, todo eso Podréis participar Haremos apertura De esta cajita De Crystal ¿Vale? Y haremos apertura De esta colección De Match Attacks También jugaremos online ¿Vale? Jugaremos Utilizamos los códigos Y jugaremos online Que el juego online Está brutal ¿Vale? A mí me gusta más Que Adrenaline Ya os digo Yo juego más A esto Match Attacks Que Adrenaline Ya os lo digo Yo os anticipo Y Vamos a cambiar un poco La perspectiva de la cámara Cortamos un segundito Y vamos a abrir La caja esta misteriosa A ver que nos trae A ver que trae Bueno, pues Ya tenemos aquí Esta cajita Que está Tremenda Tremenda O sea Yo Me he quedado Alucinado al verla Y No sé No sé No sé No sé que trae No sé que trae Estoy súper nervioso A ver A ver si abre esto Está así como Medio encajada Que no la quiero romper No la quiero liar Que siempre acabo Oliando Ahí está Ahí está Oh Oh Madre mía Que elegancia A ver Tenemos aquí Madre de Dios Madre de Dios Viene aquí pegada A ver que no la quiero liar Cartaza Cartaza XXL De Cristiano Ronaldo Madre de Dios Que carta más brutal XXL De Match Attacks De Cristiano Ronaldo Ahí está Ahí lo tenéis El bicho 162 partidos 126 goles Seguras estadísticas Que carta más brutal Increíble Muchísimas gracias Muchísimas gracias Tops Porque esto es Tremendo Tremendo Que cartaza Luego después hay otra aquí Que también viene pegada Ahí está Es una 100 club 100 club Vale Como le queráis llamar De Leo Messi Que fijaros en la valoración Esto es un Esto es un balón de oro Esto es un tremendo Defensa 101 Ataque 101 Qué estadísticas 101 en velocidad 101 en entrada En tackle 101 en fuerza 101 en disparo 101 en skill Que son los regates Y 101 en pase O sea Tremendísima Una carta tremebunda Ahí está 135 partidos 112 goles De Leo Messi Tremendas cartas Tremendas cartas Que nos han mandado Tops Increíble Increíble Y aparte de eso ¿Qué hay por aquí? Tenemos Una latita De Game Changers También de Match Attacks De la Champions League Que trae 35 cartas normales 9 cartas especiales Brillantes 15 cartas exclusivas Y una edición Limitada Traen 60 cartas Y estas ya sabéis Que están a la venta O sea Están a la venta 12,99 Que tampoco No son tan caras Ahí está Una latita Game Changers Que también Abriremos en el canal Espectacular Ahí con Bernardo Silva Con Harry Kane Y con Frenkie de Jong Que son los que salen ahí En la portada Y aquí No sé Aquí hay cosas También ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hay cosas aquí debajo Estoy viendo cosas Estoy viendo cosas Vamos a ver Vamos a quitar el cartón Acabamos antes ¡Oh! Madre mía ¡Más cosas! ¡Más cositas! Una lata pequeñita De Match Attacks La Mini Team Que salen aquí Tony Cross Y Roberto Firmino 34 cartas normales 7 cartas especiales Brillantes Una carta de edición limitada Total 42 cartas en el interior 7,99 euros También Que lo podéis encontrar En vuestros puntos de venta Habituales ¿Vale? Por aquí Unos sobrecitos sueltos De la colección De Match Attacks Sí señor Ahí Joe Félix Ahí varios jugadores Hazard Sí señor La edición especial Española Y otros Starter Packs Otros Será por Starter Packs Tenemos aquí Para sortear unos cuantos Así que ya Os subiré Las normas del sorteo Para todos vosotros Bueno Increíble O sea Vaya Vaya currazo Que nos han mandado aquí Vaya cosas especiales Que nos han mandado aquí Nuestros Amigos de Tops Y Otra cosa importante ¿Vale? Otra cosa importante Si Por ejemplo Estas cajitas Que no las encontráis Porque a veces Son complicadas de encontrar Que vuelan Y ya no vuelven Si queréis Que estáis interesados En comprar estas cajas O cualquier Cosa de la colección De Tops O mismamente Pues Los cromos de Crystal ¿Vale? Que yo tenía aquí Unos sobresueltos Que los había comprado Por mi cuenta De la nueva colección Que no la encontráis Si queréis comprarla Por internet En la web De Tops ¿Vale? Os pondré por aquí Un código de descuento ¿Vale? Exclusivo Para La tienda online ¿Vale? Os lo pondré Por aquí Os lo pondré En la descripción Del vídeo Que podréis utilizar Creo que es un 20% De descuento La verdad es que es un descuento Bastante importante Bueno No sé exactamente Que descuento es Pero creo que es un 20% Y será una ayudita Para que os salga Más barata la compra Así que nada Agradecer De todo corazón Lo que nos ha mandado Tops aquí La cantidad de regalos Impresionantes Estas cartazas Que son tremendas Tremendas Mira que yo no soy amigo De las XXL Pero esta es Criminal Esta es brutal Esta carta es brutal Y bueno La de Messi Ya no te quiero Dondar Que esta es Tremenda Tremenda Y sobre todo Muchas cosas Para abrir en el canal Gracias a ellos Y también Regalos para vosotros ¿Vale? Muchos packs de inicio Para que podáis Iniciar vuestras colecciones Completamente gratis Así que En breves Tanto haré sorteo En Youtube A través de un vídeo Para que os apuntéis Allí como hacíamos antes A la vieja escuela Y también haremos un sorteillo Por Instagram ¿Vale? Que es una Red social Bastante manejable Para este tipo de cosas Así que espero Que os haya gustado Muchísimas gracias Al equipo de Tops Gracias a vosotros también Que si vosotros Sin vuestra ayuda Sin vuestras visualizaciones Sin vuestros comentarios Sin vuestras suscripciones Esto no podía ser posible Esto no Es gracias Gracias a Tops Y gracias a vosotros O sea O sea que Mil gracias a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego